Bueno, la consultoría en Coro está bastante competitiva, cada vez más competitiva y eso es bueno para el mercado. Eso obliga a que todas las empresas participantes mejoren día a día la provisión de servicios y los productos. Pequeñas y medianas empresas, ese es nuestro target principal que nosotros probemos soluciones. Cubrimos toda la gama completa de los requerimientos que tienen los clientes en cuanto a todo el manejo de información en todo el ciclo de vida que tiene una empresa normalmente. Con respecto a post pandemia, obviamente están requiriendo más virtualidad, que los accesos a los servidores o a los datos sean de forma más remota. Pero bueno, a nivel general, sin tener que ver la pandemia, el mercado está exigiendo cada vez más productos de mejor calidad y más servicio y más soporte. Y las fortalezas principales nuestras es que tenemos un sistema de altísima calidad, de excelentes prestaciones a un costo excelente. O sea, la relación de costo-beneficio es excelente. Tenemos profesionales, una staff de gente con más de 30 años de experiencia, que están comprometidos con dar soluciones a los clientes, comprometidos con la calidad. Hemos certificado ISO 9000 ahora el año pasado. Y bueno, tenemos un altísimo grado de respuesta y satisfacción con los clientes. Y el principal plan para este año sería crecer, ¿no? Hemos, gracias a Dios, ya completado otros objetivos que teníamos en mente, que era mudarnos a una oficina nueva, que estamos en el Pancas del Aeropuerto, certificar calidad, que también lo hemos obtenido, estar en la LEC, tanto nacional como provincial, que también lo hemos obtenido. O sea que el objetivo que nos queda ahora es seguir creciendo. Hoy por hoy estamos previamente, tenemos sistemas en muchos países, pero a través de las filiales de la gente que tiene trabajo acá en Argentina.